Saludos a todos, bendiciones, espero que se encuentren muy bien Hoy quiero presentarles un paquete de ritmos y samples para los teclados Yamaha Casi todas las referencias van a servir este paquete de samples y ritmos También vienen muchas pistas cristianas Para los que les gusta cantar allí con acompañamiento Les va a servir mucho este paquete Que les voy a ofrecer, es un paquete completo Vienen más de 4000 samples, todos los ritmos y géneros musicales Vienen cantidad de pistas también, de acompañamiento Y también para los que no son cristianos también viene una carpeta Incluyen ritmos y pistas también de música secular Para los que necesiten este tipo de pistas Muy bien, solo vamos a necesitar una memoria USB Esta es de 32 GB, la verdad pues no ocupa mucho espacio Entonces vamos a requerir una memoria más o menos de 12, 32 GB más o menos Para que ustedes puedan adquirirla Vamos a descargar los archivos que ya están dentro de la carpeta que les brindo Cuando ustedes se registran a este paquete de samples Ya les voy a ir explicando paso a paso Y demostrando lo que contiene este paquete de samples y pistas MIDI para tus teclados Las referencias son PSRE, 373, casi todas las líneas PSR, PSRS Este es un SX700, aquí suenan muy bien, las 900 también Varios teclados Yamaha antiguos también aceptan este tipo de samples Así que hay unas expansiones también que son especiales para estos teclados SX Voy a ir mostrándoles allí en lo que contiene Y después voy a hacer la demostración para que ustedes escuchen como es que suena cada pista Todos los MIDI que trae, les voy a hacer una pequeña demostración para que ustedes sepan lo que van a adquirir Muy bien, vamos a conectar nuestra memoria USB a nuestro teclado Y ya debe de estar incluido todo lo que tiene que ver el paquete completo de samples aquí en nuestra memoria Voy a introducirla Hay unas expansiones muy buenas de unos ritmos latinos, géneros musicales muy buenos Que les va a servir bastante, que los teclados comúnmente no los traen Entonces estos son expansiones, o sea, podemos expandir a otros ritmos y pistas que no traen los teclados de fábrica Muy bien, cuando vamos aquí, vamos a mirar acá en la pantalla Bueno, es un poco, digamos no se va a ver bien Pero pues, para este teclado SX 700 Y los demás simplemente es que se vayan a las configuraciones MIDI Y automáticamente cuando nosotros introducimos la memoria Nos va a reconocer el dispositivo Y por ejemplo, en este teclado, nos vamos a ir a User Y aquí vamos a encontrar ya las expansiones que ya están allí incluidas en esa carpeta En ese pack que ustedes adquirieron Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, series de cumbia Vamos a ir acá a USB 1 Así la tengo nombrada, USB 1 Sale, aquí aparecen las carpetas que ustedes estarán viendo allí a un lado Esas carpetas cumbias, pistas cristianas, PSR-SX 700 pack latinoamericano Esto es una expansión, ritmos y estilos de coros Ahí ustedes ya van a seleccionar qué es lo que quieren Las pistas MIDI, ahora las voy a hacer conocer para que ustedes también puedan tocar con esas pistas Cantar, ya vienen completas Por ejemplo, en cumbias, bueno, aquí vamos a mirar las pistas En la parte de expansiones En este teclado no va a servir Porque como son MIDI Simplemente vamos a ir a Expansión Y aquí sí nos va a reconocer las expansiones que tenemos Por ejemplo, de cumbia Y lo bueno de estos teclados de la línea SX Es que, bueno, tenemos variaciones y tenemos este acompañamiento Y el OTS Link, en el cual al nosotros cambiar Por ejemplo, acá En esta cumbia canera Al nosotros cambiar Aquí tenemos, aquí el ya nos da En este One Touch Setting Nos va a dar cuatro sonidos diferentes Que son las variaciones que tenemos también aquí De la percusión, por ejemplo, acá Aquí en la primera, en la A Vamos a tener un acordeón Tenemos que apretar siempre este botón Para poder nosotros, en el acompañamiento El OTS Link Para que nos cambie Cuando nosotros cambiemos Cambie a un piano Aquí está en el Dos Si yo quiero utilizar El siguiente instrumento En esta variación B También lo puede hacer Un trombón Si yo quiero utilizar el cuatro sin cambiar en el B Pista Trompeta Pero pues Ya es gusto de cada quien Como quiera hacerlo Si, por ejemplo Acá ya voy a hacer el acompañamiento Que me va a marcar Aquí Se divide el piano en dos Entonces aquí hacemos el acompañamiento O sea, simplemente acordes Escuchen la calidad De esta expansión Latina En cumbias Muy bien Tenemos ese estilo Por acá hay otro Podemos salirnos Para que miremos acá Qué tipo de sonidos Están allí Incluidos Podemos utilizar este Vamos otra vez Aquí Más cumbias Este es un paquete de cumbias Tenemos cientos de cumbias Acá Ahí pueden escuchar la calidad Vamos a irnos otra vez atrás Y vamos a mirar Cumbias latinas Tenemos boleros Y Tenemos muchas cumbias de fuego Música Música Muy bien Tenemos cantidad de cumbias Varias carpetas Vamos a mirar Cumbias latinoamericanas Latín Estos ya es Otros sonidos Americanos Rumba Cumbia argentina Reggaetón Tango Tenemos muchos ritmos Que ustedes van a explorar En sus teclados Tenemos ya lo que es la parte Bueno Las cumbias Estas por MIDI Entonces vamos a irnos acá Donde dice MIDI Encima de Esta naranjita Que es el Style Y aquí nos vamos a ir A lo que es ya Dentro de la carpeta De la memoria Vamos a irnos a USB Y aquí ya vamos a encontrar Las pistas MIDI Las pistas para usted Poder cantar Aquí tenemos cumbias Cristianas también Vamos a mirar Cumbias cristianas Y coros Si le damos aquí Le tenemos ya que dar play Acá arriba Donde dice Song Player Vamos a player Aquí podemos ya darle play A esa pista Se llama Bodas de canal Este Coge todos los ritmos Y samples Que tiene ya el teclado Incluso Los que tienen la memoria Ya Para que así ya Complemente Toda la pista O la secuencia Que ya está lista Simplemente ya es cantar O si usted ya quiere Acompañar En su teclado Acompañar con algo ya Pero pues ya tiene Todos los instrumentos Muy bien Vámonos a otra Horizontes Otro lado Agarra la onda Son demasiadas pistas Mire Tenemos varias carpetas A ver A ver por aquí Algo conocido Por ejemplo Esta Tiene varias Diferentes como Estilos De esa canción Por ejemplo Acá tenemos ya Otro tipo de canciones Derrama de tu fuego Pues estas cristianas Están bien grabados Si por ejemplo Tenemos bastantes canciones Por ejemplo esta Hay algo bueno Que cuando usted coloca una canción Y quiere después Que suene la siguiente Entonces simplemente Le presionas Una vez Una vez Y ya queda Queda para la siguiente Canción Termina esa canción Y sigue automáticamente La otra Tiene el maestro De Galilea Muy originales Muy originales La verdad Me gusta mucho Ahí está Ahí está Otro La samaritana Entonces tenemos Tenemos muchas pistas Acá Tenemos siete Carpetas En las cuales Tenemos acá también Popurrí de coros Si Tenemos muchas Cantidades De midis Ahora vamos a ir otra vez A pistas cristianas Por acá tenemos Más carpetas De Abel Zavala Por ejemplo Enamorame Tenemos Alegrense De Marco de Wit Una calidad muy buena Por ejemplo Esta de Jesús Darían Romero Pero en realidad Pues Danilo Montero Creo que es la que la canta Así Damos honor a ti Danilo Montero También Tenemos bastantes Intérpretes cristianos En este Paquete Para que ustedes Puedan adquirirlo De Jesús Darían Romero Tenemos también Marco de Wit Por ejemplo Esta Ya saben Cuál es Una ranchera Juan Carlos Alvarado Poderoso Poderoso Están bien grabadas Con buena calidad Si, tenemos Diferentes tipos De pistas MIDI Acá tenemos Muchas carpetas Pueden aquí Explorarlas De Rabito También tenemos Por acá Vamos a ver Por acá En esta Cinco Dios de Pactos Bueno Alex Campos También tenemos Por acá De varios Varios cantantes Entonces aquí Podemos encontrar Ya ritmos También Diferentes Ritmos Latinoamericanos Pero estos Si los tenemos Que usar Con la expansión No con el MIDI Sino con La expansión User Entonces Para que Lo aprendan A manejar Cualesquier duda Cualesquier inquietud Que tengan De cómo Utilizarlos En estos teclados Me hacen La pregunta Y yo con mucho gusto Les estaré ayudando Estilos tradicionales Tenemos Muchos estilos Bueno Esto lo tenemos Que manejar De acá De expansión No de MIDI El MIDI Solamente Lo vamos a utilizar Para Lo que son Las pistas Cristianas Que tenemos acá De varios Aquí tenemos Por ejemplo Para eventos Especiales Matrimonios Serenatas Para bodas Para Cumpleaños Y ocasiones Especiales También hay Muchas canciones Allí Por ejemplo Esta Tenemos aquí Por ejemplo Este Y aquí Lo pueden encontrar En este paquete De samples Y pistas MIDI Cristianas Para tus Teclados Yamaha Si quieres Contáctame Escríbeme Y yo te doy Toda la información Como lo puedes adquirir Es muy asequible La verdad Es prácticamente Casi Regalado Este paquete Para que ustedes Se lo puedan llevar Y puedan instalarlo En sus teclados Yamaha Sirve para casi Toda la mayoría De teclados PSR Yamaha Para que Así ustedes Lo prueben Lo instalen Allí Simplemente Es conectar Su memoria Y la tengan Allí conectadita Y puede utilizarla Como las pistas Los sonidos Los coge Internamente El teclado Para que sea Pues más fácil El acceso Y puedan utilizarlo Allí En su congregación Donde quieran Ustedes hacerlo Si eres solista Si necesitas Una pista Allí rápido Para cantar Allí la puedes tener Así que Escríbeme Contáctame Aquí te dejo El número Para que puedas Ingresar O el enlace Que está En la descripción Usted puede Directamente Adquirir este paquete Y así Te estaremos Brindando Toda esta carpeta Completa Y estarás También apoyando Este proyecto De mi academia Musical Edwin Jurado Music Dios te bendiga Subtitulado por Jnkoil